Prefiero que me quieras mal querido, a que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero, si te vas, vivir sin ti sería un invierno Prefiero que me tengas preso herido, a que abras la celda Y quedarme solo en este mundo aún más perdido Reniego de tu amor, en cambio después te quiero conmigo Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Prefiero que me quieras mal querido, a que adentro mío se consuma el fuego que calienta nuestro nido Tu sexo es la pasión, es la razón que nos mantiene unidos Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Con tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Mal querido pero atado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Mal querido pero adicto de tu corazón Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero adicto de tu surtout Re치가 viva 수� 갖고 un campeón Mal querido pero adicto de tu corazón Gracias si seАtú las 놀� Floodos Prefiero que me quieras mal querido, a que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero, si te vas, vivir sin ti, sería un invierno Prefiero que me tengas preso herido, a que abras la celda Y quedarme solo en este mundo aún más perdido Reniego de tu amor, en cambio después te quiero conmigo Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Y prefiero que me quieras mal querido, a que adentro mío Se consuma el fuego que calienta nuestro nido Tu sexo es la pasión, es la razón que nos mantiene unidos Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Con tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu corazón Prefiero que me quieras mal querido a que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero si te vas vivir sin ti Sería un invierno Prefiero que me tengas preso herido A que abras la celda Y quedarme solo en este mundo aún más perdido Reniego de tu amor En cambio después te quiero conmigo Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Prefiero que me quieras mal querido A que adentro mío se consuma el fuego que calienta nuestro nido Tu sexo es la pasión Es la razón que nos mantiene unidos Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Con tus caricias Con tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Mal querido pero atado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu corazón Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Prefiero que me quieras mal querido, a que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero, si te vas, vivir sin ti, sería un invierno Prefiero que me tengas preso herido, a que abras la celda Y quedarme solo en este mundo aún más perdido Reniego de tu amor, en cambio después te quiero conmigo Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Prefiero que me quieras mal querido, a que adentro mío se consuma el fuego que calienta nuestro nido Tu sexo es la pasión, es la razón que nos mantiene unidos Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Con tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Mal querido pero atado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu corazón 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 Prefiero que me quieras mal querido, a que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero, si te vas, vivir sin ti, sería un invierno Prefiero que me tengas preso herido, a que abras la celda Y quedarme solo en este mundo aún más perdido Reniego de tu amor, en cambio después te quiero conmigo Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Prefiero que me quieras mal querido, a que adentro mío Se consuma el fuego que calienta nuestro nido Tu sexo es la pasión Es la razón que nos mantiene unidos Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Con tus caricias Con tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Y tus caricias Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido a que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero si te vas vivir sin ti Sería un invierno Prefiero que me tengas preso herido A que abras la celda Y quedarme solo en este mundo aún más perdido Reniego de tu amor En cambio después te quiero conmigo Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Prefiero que me quieras mal querido A que adentro mío se consuma el fuego que calienta nuestro nido Tu sexo es la pasión Es la razón que nos mantiene unidos Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Con tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero adicto de tu corazón Mal querido pero adicto de tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser ¡Gracias! Prefiero que me quieras mal querido A que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero Si te vas, vivir sin ti Sería un invierno Prefiero que me tengas preso herido A que abras la celda Y quedarme solo en este mundo aún más perdido Reniego de tu amor En cambio después te quiero conmigo Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Prefiero que me quieras mal querido A que adentro mío se consuma el fuego que calienta nuestro nido Tu sexo es la pasión Es la razón que nos mantiene unidos Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Con tus caricias Con tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero hartado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel